Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Primero, si ya se tiene los pormenores en cuanto a fechas para el torneo clausura 2022. Sí, claro, bueno, damos inicio al torneo el 15 y el 16 de enero, ¿verdad? Ya está la planificación, así que solo faltaba que se aprobara y ya este día se aprobó con la mayoría de presidentes, ¿verdad? Porque ayer se les puso la reunión, así que prácticamente estamos listos ya para echarle a andar. ¿Cuántos presidentes estuvieron hoy? No, fue el día de ayer. Ayer se les puso y hoy nada más era de confirmar a través del chat, ¿verdad? Y se aprobaba porque ayer lo vieron ellos, pero tenían que revisar y ya lo revisaron y la mayoría confirmó de que estaba bien, ¿cómo se llama el calendario? Así que ya queda aprobado prácticamente. Excelente. Y digamos, una duda, porque el entrenador de la selección nacional ha planteado la necesidad de hacer una base de entrenamiento del 2 de enero al 3 de febrero. ¿Cómo va a manejar esa petición? No, se le va a apoyar con los jugadores. Ayer el presidente de la federación le pidió a los presidentes de la liga esa situación, ¿verdad? Así es que ya eso ya se retomó y ya está planteado y que así va a ser, ¿verdad? Se va a apoyar por parte de los equipos más que todo con los que tienen los jugadores en la selección. Así es que no va a haber ningún problema, ya está acordado, se tomó ayer ese acuerdo donde se le iba a apoyar completamente a la selección para el futuro. Pues especialmente porque ellos quieren concentrarse una semana antes, entiendo yo, en Estados Unidos donde van a llevar a cabo el partido oficial con la selección. Correcto. ¿Y hay algún límite de jugadores por club? Por ejemplo, máximo cuatro o cinco jugadores por cada equipo. No, no, en este caso no. Acordé que como es para prepararse para una fecha FIFA, se acordó de eso, ¿verdad? De que no iba a haber ningún problema en ese caso. Pero también se determinó de que se creía de que no iba a pasar a más de tres jugadores. Pero igual no se ha tomado algo como le quisiera decir un tope, ¿verdad? O sea, dos o tres. Puedan ser dos o tres o hasta cuatro. Pero eso va a depender de lo que convoque el entrenador de la selección. Ok. Digo esto porque hay equipos como Alianza, sobre todo, que ya ha pasado que le llaman hasta cuatro, incluso más jugadores. Correcto. Ahí ahora estuvo el presidente de Alianza, Don Pedro, y fue que no había ningún problema. Así que así se ha acordado llevar a cabo ese apoyo a la selección sin ningún límite. Este apoyo, digamos, este acuerdo por parte de los equipos de respaldar el trabajo de la federación y del técnico Hugo Pérez, ¿incluye, digamos, una negociación económica, coronel? No, no, en este caso no. En este caso es nada más un apoyo porque, primero, acuérdense que estamos a inicios del torneo y, segundo, que en Estados Unidos prácticamente lo que es el fútbol, el MLS y todo, está paralizado por la parte helada, ¿verdad? Así que no, en este momento no. Ha sido un gesto de buena voluntad de la primera división de apoyar a la selección a fin de que saque los partidos sin ningún problema. Los partidos amistosos que ha hecho la selección, que también eran para recaudar un poco de plata para la liga, ¿qué tal han funcionado en lo económico, coronel? No, ahí se han habido acuerdos, ¿verdad? Con la selección donde se le ha entregado una cantidad, digamos, 10 mil dólares a cada equipo, por ahí va todo. No necesariamente debe tener jugadores porque es un apoyo directamente de toda la primera división. Así es que no, ¿verdad? En el último partido, pues sí, el que jugaron a Los Ángeles, es decir, sí era un partido directamente para la selección. Ahí si no, los equipos no tuvieron ningún alcance económico, ¿verdad? Pero eso ya se había hablado, ¿verdad? De los tres juegos, que los dos juegos se le iba a apoyar a la primera división y el último juego, pues, le quedaba a la federación. Ok. La última pregunta, coronel. Digamos, su opinión personal sobre la selección. Está en séptimo puesto del octagonal. Bastante complicado. ¿Cómo ve las posibilidades de que logre al menos colarse en el puesto de repechaje? Bueno, mira, tú acabas de decir, es muy difícil realmente, ¿verdad? Pero tampoco vamos a tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? Yo creo que al final, pues, hay que ir con todo, ¿verdad? Yo creo que esta primera fecha ahí sí ya lo determina, porque matemáticamente no estamos afuera todavía, ¿verdad? Entonces, tampoco vamos a tirar la toalla, vamos a llegar hasta el final y en lo consecuente, pues, apoyar a la selección. Yo, como tú dices, yo te lo digo, lo hayo muy difícil. Sería mentira decirte si las posibilidades existen. Matemáticamente sí existen, pero la realidad puede ser otra. Entonces, yo creo que hay que jugar y esperar, pero sí, te lo digo, en lo personal, como presidente de la primera división, es muy difícil de que logremos pasar al repechaje, como tú dices. De acuerdo, coronel. Una última pregunta nada más. Nos llama la atención el método que está ocupando el profesor Pérez, ¿verdad? Ha incluido a muchos jugadores, tanto de la MLS como de la USL, y por ahí ha habido algunos entrenadores de la liga local, como el caso del profesor Castillo, el profesor Rodríguez, que también, con respeto, ¿verdad? Pero han invitado al profesor Pérez a que también gire su mirada hacia la liga salvadoreña, que también tiene talentos como para poblar a la selección nacional. ¿Cuál es su opinión como presidente de la liga? Mira, yo creo que como presidente, te lo puedo decir dos cosas, ¿verdad? Una, y está bien, busquemos talento fuera, no hay que ver internamente. Pero creemos que a esta altura, ¿verdad? A los seis, ocho meses que tiene que tener la selección, yo creo que primero debe haber una selección base, ya no tenemos tanto tiempo para andar buscando jugadores. Aquí han habido jugadores de buen nivel, y con respeto ahí, porque algunos periodistas dicen que no, ¿verdad? En los casos, pues yo escucho a Eugenio decir, ¿no, verdad? Pero te lo digo, yo creo que sí, hay gente capaz, ¿verdad? Comparado a unos jóvenes que llegaron, que realmente no llenaron las expectativas. Pero bien, al final, pues, él es el entrador de la selección, y, pues, él creó, creo que en su momento, él pensó que podría coger a gente, sacar la selección adelante, pero creo que no. Yo sé que hay muchos jóvenes que no están, sí, son talentos, pueden ser buenos jugadores, pero para esta selección, de este momento, no, no, y en este momento, estábamos en una eliminatoria. Está bien que terminemos la eliminatoria y que el plan continúe, que no se detenga, ¿no? Porque ese es el objetivo, el problema que creemos nosotros, como digan, no parar, pues, la selección debe continuar, ¿verdad? No esperar seis meses antes de empezar, o unos tres meses antes de la eliminatoria, a volver a rehacer la selección y empezar a competir. Yo creo que así no vamos a llegar a nada, pero, bueno, por el bien del fútbol, yo creo que ojalá se escuche ese pensamiento, pues, de que la selección debe ser continua y realmente en el momento se deben de buscar para el momento los jugadores que están en su mejor momento para poder estar en la selección, ¿verdad? Y luego, pues, lo demás, pues, viene ya después de prepararse para cuatro años después, pero en este momento creo que los indicados son los mejores jugadores que podrían ser y creo que los tenemos en la liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!